Hola, muy buenas tardes a todos, a los compañeros que están en esta mesa virtual y a todos los que nos ven por la transmisión y a los que nos verán después por el video. Bueno, la moderadora para esta mesa, pues por desgracia no pudo estar, me va a tocar a mí moderar esta mesa, mi nombre es Gabriel Argenis y en esta mesa la número cuatro del encuentro interinstitucional sobre Luis Villoro en su centenario, organizado por el Seminario de Pensamiento en Español de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en colaboración con el Seminario de Historia de la Filosofía del Instituto de Investigaciones Filosóficas también de la UNAM y con la Universidad La Salle, Ciudad de México. Es ahora que tenemos esta mesa número cuatro. En esta mesa tendremos la presentación de José Luis López López de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nos presentará El silencio en los límites de la sabiduría, una reapertura del asombro y Gildardo Durán con la Conquista Española y la Emancipación Actual de Luis Villoro. Y finalmente yo presentaré De la diversidad conceptual de la comunidad en la obra de Luis Villoro. Bueno, vamos a iniciar. Les recuerdo que tenemos 20 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Supongo que pasaremos por conforme nos fueron nombrando. Y de esta manera, pues primero agradecer por el espacio de brindarme para presentar este trabajo que he realizado alrededor de la obra de Villoro. Bueno, con ello, pues sin mayor preámbulo, iniciaré con la exposición del tema. Y como lo comentó aquí el compañero Gabriel, en efecto, ¿no? En ponencia se titula El silencio en los límites de la sabiduría, una reapertura del asombro. Sin mayor preámbulo, pues creo que puedo comenzar. Y bueno, una distinción recurrente en los estudios epistemológicos de Luis Villoro se encuentra entre dos modelos de conocimiento, a saber, la ciencia y la sabiduría. Para el filósofo mexicano, la ciencia se caracteriza por tener en cuenta un conjunto de teorías y proposiciones ligadas a los hechos del mundo, las cuales se manejan dentro de una comunidad epistémica que, a través de la observación, intentan corroborar intersubjetivamente si las razones para sostenerla son objetivamente suficientes. Por otro lado, la sabiduría es un tipo de conocimiento creado a partir de nuestras experiencias personales. Es decir, son enseñanzas dadas por nuestras vivencias subjetivas. En consecuencia, la sabiduría orienta nuestras acciones en el mundo, en tanto las enseñanzas nos muestran toda la andanza adquirida en la vida misma. Así, las vivencias desencadenan un razonamiento propio frente al mundo. Cuando acumulamos cierto número de ellas, construimos un modo específico de comprender las cosas. Por consiguiente, la sabiduría es una expresión de las experiencias subjetivas más relevantes de nuestra vida, pues, con base en la filosofía de Villoro, al hombre sabio, cito, disculpen, al hombre sabio, no lo han instruido tratados científicos, sino la observación personal, el trato frecuente con otros hombres, el sufrimiento y la lucha, el contacto con la naturaleza, la vivencia intensa de la cultura. Fin de cita. De esta manera, podemos comprender a la sabiduría como una enseñanza y orientación de los asuntos prácticos de la vida cotidiana, y del modo en cómo valoramos las diferentes problemáticas del mundo. Con todo lo anterior, podemos decir que la sabiduría se relaciona con actitudes morales y encarna una forma de vida que presupone una concepción del mundo, una visión global que le otorga sentido a nuestra existencia. Es conocimiento acerca de los fines y valores de nuestras acciones que pretende captar la vida en su especificidad. En consecuencia, la sabiduría, al ser una exposición de nuestras vivencias subjetivas, se vuelve una guía que intenta conducir nuestra existencia retomando lo aprendido en el camino. De esta manera, podemos observar que vivir implica necesariamente un aprendizaje constante. En efecto, cuando probamos por primera vez la salsa, ésta puede provocarnos una sensación irritante o cierto gusto por ella. Por consiguiente, aprendemos a degustar una salsa cuando vivimos esa experiencia, la de comerla por primera vez. Una vez realizada dicha experiencia, podemos aprender algo, por ejemplo, como ya se mencionó, que causa una sensación irritante y solo a través de mi experiencia puedo desertar si a pesar de dicha sensación encuentro cierto agrado o desagrado por la salsa en cuestión. Con ello, observamos que las experiencias cotidianas cuentan con cierto grado de enseñanza para las personas que las experimentan. Pues, la experiencia es la mejor maestra en este sentido. Tener una experiencia constituye la mejor manera, o quizás la única manera, de llegar a saber cómo es esa experiencia. Ahora bien, esto no es suficiente para entender cómo las experiencias nos guían a través de las vivencias en el actuar. Con ello, pues, vale la pena preguntarnos, ¿a qué tipo de experiencia se refiere Luis Ulloro para constituir la figura del sabio? Pues, a las experiencias que, pues, la respuesta básicamente es la siguiente. A las experiencias que tengan un contenido significativo en nuestra vida. Es decir, experiencias vividas con profundidad y emotividad, las cuales establezcan diferentes maneras de concebir el mundo para generar modos más agudos de orientarnos en la vida. Por lo tanto, la figura del sabio se presenta aludiendo al pensador mexicano de la siguiente manera. Cito. Sabio no es quien sabe las causas generales que determinan el comportamiento de las personas o el funcionamiento de las instituciones, sino el que reconoce en una persona o en una institución concreta a través de sus acciones manifiestas los móviles particulares ocultos que la animan. Con ello, logra encontrar aquellos rasgos que presentan una unidad a la diversidad de las apariencias. En todos los casos, sabio es quien conoce las cosas en su singularidad irrepetible. Percibe el momento adecuado, el matiz significativo, capta el detalle revelador, la varicción importante. Fin de siglo. Con el propósito de aclarar esta definición de sabio, Villoro nos presenta un ejemplo basado en el agricultor. Nos explica que un hombre sabio de la agricultura puede reconocer a través de la observación los mejores tiempos para la siembra. Sus inferencias no se basan en un conocimiento científico sobre la meteorología o la agronomía del lugar, sino, a través de su experiencia personal, el sabio ha aprendido a reconocer elementos fundamentales imperceptibles para los demás que lo ayudan a intuir las características propias de cada cosecha. En este sentido, podríamos decir que una persona sabia es capaz de desfilar las propiedades elementales de las diferentes situaciones del mundo. Cuando se enfrenta un problema, la persona provista de sabiduría puede identificar las peculiaridades elementales de esa circunstancia. A su vez, retomando su propia experiencia, la persona sabia orienta a su actuar en el mundo de una forma menos ingenua que el individuo que se enfrenta por primera vez a una situación similar. Así, el sabio en el vivir es quien puede ejercer la prudencia en cada circunstancia porque distingue los rasgos característicos de cada una y esos rasgos singulares no suelen ser calificables en conceptos generales. En consecuencia, la figura del sabio representa a una persona que ya ha acumulado y aprendido de sus propias experiencias. Sin embargo, ¿cuándo podemos decir que las experiencias aprendidas en nuestra vida cotidiana pueden estar equivocadas? Al ser un tipo de conocimiento construido desde nuestras experiencias subjetivas, parece imposible poder establecer un criterio con el cual podemos discernir entre un aprendizaje correcto y un equivocado. Para el sabio, todo aquello que le dicte su experiencia podría estar en lo correcto. Podemos preguntarnos, ¿una persona sabia ha perdido su capacidad de asombro? Y bueno, con ello intento mostrar esta cuestión que parece un tanto ambigua con respecto a la construcción de la sabiduría, de cuándo se llega a ser sabio, ¿no? Y aclarando este punto, pues continúo con la presentación. La sabiduría, como ya hemos visto, se muestra como las representaciones reflexivas de nuestra experiencia subjetiva. Aprendiendo valiosas lecciones, comenzamos a abandonar la ingenuidad inicial con la cual nos afectamos a nuevas experiencias. El significado otorgado a nuestras enseñanzas se va convirtiendo en una guía para nuestra vida. Nos vamos preparando para los avatares del mundo. Pero toda guía tiene sus complicaciones y no se modifica. En efecto, la figura del sabio necesita de las equivocaciones para ir construyendo su conocimiento personal, pues a partir de las experiencias valoradas por cada una como fallidas, se rememoran las vivencias para representarlas de manera reflexiva en lecciones que orientarán nuestra propia cotidianidad. Por ello, si la sabiduría nace de las representaciones de nuestra experiencia, el conocimiento personal del sabio se encontrará en constante construcción, pues siempre van a nuevas experiencias que rebasen la vivencia de dicha figura. Además, no olvidemos que toda vida se constituye con las aportaciones de los demás. Mi vida no sería la misma sin lo que los maestros y los amigos les debo. Esta correlación intersubjetiva de las personas representa un reto importante para el sabio, pues como ya hemos mencionado, si la sabiduría nace de las representaciones de nuestra experiencia, entonces cada persona irá formando un criterio que lo oriente en su propia vida, generando así la siguiente interrogante. Si dos personas constituyen un modo específico de entender el mundo a partir de su propia experiencia y estas concepciones se contradicen entre sí, ¿sería posible establecer quién tiene razón con respecto a su propia concepción del mundo? El problema no es ajeno a la figura del sabio, ya que parte esencial de las experiencias derivan de las relaciones con los otros. Por ello, vuelvo a citar a Luis Villoro, al hombre sabio no lo han instruido tratados científicos, sino la observación personal, el trato frecuente con otros hombres, el sufrimiento y la lucha, el contacto con la naturaleza, la vivencia intensa de la cultura. Estas características del sabio revelan en el conocimiento personal una perspectiva más amplia. No es posible ignorar al otro ni a su propio conocimiento personal. Tampoco podemos omitir que siempre habrán experiencias que nos debasen. La sabiduría implica una mirada constante hacia el otro y un aprendizaje en continua construcción. Es una tarea incesante para la existencia. Por ello, este conocimiento personal en tanto guía para la vida se vuelve intransigente si no está en constante modificación y construcción. Aparece como consecuencia la intolerancia, la terquedad, la obstinación, la inexorable creencia de suponer que nuestra concepción del mundo es la única correcta dada nuestras propias experiencias, una visión errónea y sesgada de la sabiduría. Así, con el fin de no caer en la llamada intransigencia, ¿qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a experiencias que rebasen nuestra sabiduría? ¿Cómo abordar el conocimiento personal de los demás cuando sea diferente al nuestro? Estas preguntas pueden sintetizarse en la siguiente. ¿Cómo se afrontan los errores, las limitaciones y las diversas concepciones del mundo desde la sabiduría? Cuando la figura del sabio se encuentra con sus propias limitaciones, con sus errores o con otras concepciones del mundo diferentes a la suya, se revela una carencia en su propia sabiduría. Sin embargo, esta falta en su conocimiento personal es la apertura a un aprendizaje más amplio. Si el sabio se incumbe a la intransigencia, entonces va sesgando la construcción de su propio conocimiento. Con ello, en algún momento, su concepción del mundo no será suficiente para abordar todas las situaciones y problemas que lo rebasa y eventualmente dejará de ser sabio o se revele que quizás nunca lo juega. Por el contrario, si se reconoce por la carencia, entonces surgirá la oportunidad de guardar silencio para modificar, seguir construyendo y ampliar la propia sabiduría. Nuestra propia existencia tiene límites. Siempre habrá experiencias que seguiremos viendo como inexpertos a pesar de los años. No sabremos cómo proceder ante dichas situaciones y nos equivocaremos. Las posibles vivencias de una persona nunca dejarán de asombrar. A su vez, se descubre en la sabiduría de los demás puntos de vista que en la propia no se contemplaba. Gracias a los otros, podemos tener una perspectiva más amplia del mundo. Con todo, estos exquisios, al superar el conocimiento personal del sabio, solo pueden ser abordados de una manera, a través del silencio. En efecto, ante una situación donde nuestra sabiduría no puede aportarnos algo, guardar silencio nos permite observar nuestros nuevos errores para aprender de ellos. También nos posibilita escuchar a los demás, conocer su perspectiva, para retomar los elementos que puedan aportar a nuestra existencia y discernirlos de aquellos que, por circunstancias diferentes, no sean apropiados a nuestra propia experiencia subjetiva. Callarse es una virtud del sabio, pues le permite, pese a sus errores, carencias y limitaciones, crecer. Y en otras palabras, podemos decir entonces que el silencio indica una presencia o una situación vivida que, por esencia, no puede traducirse en palabras. Algo incapaz de ser proyectado en cualquier lenguaje. Aún en el mundo cotidiano, donde quiera asome un dejo de fantasía. Se encuentran estos silencios. Sobre un alambre tendido en la altura baila una pequeña figura. El tambor resuena, de pronto un silencio. Las miradas se fijan en el frágil hombrecillo. El silencio señala la angustia de la espera. Además, significa la inmanencia del portente. Algo inesperado, maravilloso va a ser aquel hombre. Bueno, esta fue una cita propiamente de la significación del silencio de Luis Villoro, donde muestra justamente eso, ¿no? Que hay experiencias que no puedan ser traducidas a lenguaje en particular, que no puedan ser expresadas con palabras. En este sentido, pues son experiencias que rebasan la propia subjetividad. Y de esta forma, guardar silencio constituiría una cualidad del sabio. En conclusión, la figura del sabio nunca deja de experimentar asombro. Esa experiencia o esa sensación donde se origina la duda, la extrañeza del mundo. Y de esta manera, es importante que se mantenga, digamos, en silencio. Por ello, quienes estén provistos de su propia sabiduría, callarán ante las experiencias que los rebasan. Ante el conocimiento personal de los otros. Ante los errores presentados a lo largo del camino. Pues el sabio continuará asombrándose por el mundo que los infunda. Descubrirá en su propia carencia ese anhelo por ampliar su conocimiento personal. Encontrará en sus errores la fuente para no cejar su mirada y continuará perdiendo. Verá en la sabiduría de los demás la oportunidad de conocer nuevas perspectivas del mundo, que en algunas ocasiones retomará adoptándolas a sus circunstancias. En virtud de ello, aprenderse a callar es un imperativo en la sabiduría, ya que el silencio nos ha abierto de nuevo el asombro ante el mundo. Esa también fue una cita de Luis Villoro. Y con ello terminó esta breve presentación. No sé si voy bien de tiempo, si falta ahí apuntar a algo. Entonces, pues como me indica. Si gustas disponer de otros cinco minutos. De acuerdo. Y bueno, ya para cerrar el tema de manera conjunta, pues justamente esto, ¿no? En la significación del silencio, Luis Villoro aborda el silencio propiamente desde la experiencia religiosa. Ahora, dentro de lo que he expuesto en estas breves líneas, he intentado desdibujar las líneas de la experiencia religiosa para mostrar que el silencio está presente no solamente en esa, digamos, vivencia mística, sino está presente en todas y cada uno de nuestras experiencias, donde sintamos que nuestro propio conocimiento personal no sea suficiente para abordar la situación a la que nos enfrentamos. Con ello, intento mostrar cómo el silencio puede ser una herramienta para estar a la apertura. Es decir, una herramienta para estar a la apertura de nuevas situaciones que puedan asombrarnos. Y de esta manera, este... Y de esta manera ir construyendo nuevamente, o ir construyendo cada vez más esto que conocemos como sabiduría. Porque, en efecto, dentro de datos, digamos, más biográficos del pensamiento de Villoro, la sabiduría se asocia a las personas mayores, ¿no? Pero, sin embargo, muchas veces se da el caso que llega a un punto en el que las concepciones del mundo, de las personas mayores, puede fungirse de manera un tanto cerrada que no se dan la apertura a nuevas perspectivas, a nuevas formas o a nuevas concepciones del mundo. En este sentido, el silencio, digamos, ligado a la sabiduría, intentan volver a abrir para la figura del sabio esa capacidad de asombro, esa capacidad de asombrarse por algo nuevo que quizás no esté dentro de su propio conocimiento personal que se terminaría denominando como sabiduría. Y, bueno, con ello terminaría la presentación. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, José Luis López López, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nos acaba de presentar El silencio en los límites de la sabiduría, una reapertura de la sombra. Les recordamos a los que están siguiendo la transmisión que pueden hacer preguntas para el final, habrá un espacio para plantear preguntas a los diferentes ponentes. Y ahora pasamos con Gildardo Durán, del Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán, que nos presenta la conquista española y la emancipación actual en Luis Villegas. Bien, muchas gracias. Buena tarde a toda la teleasistencia. Espero que no me traicione la voz, no me doy todo bien de la garganta. Bien, la ponencia que hoy presento consta de tres momentos. Primero es la explicación, seguido la conquista y concluyo con la emancipación. Inicio pues con la explicación. La elaboración del ensayo compartido en esta ocasión nos remonta al año 2012. Para entonces, Luis Villoro cumplía la felicidad, la felicidad de 90 años. Nació el 3 de noviembre de 1922 y con el propósito de conmemorar tan singular acontecimiento, el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo organizó un coloquio en su honor. El filósofo homenajeado acompañó entusiasmado con lúcida atención y generosa paciencia a los ponentes y asistentes los dos días del evento, 3 y 4 de diciembre. En la ceremonia de clausura, varios pueblos y organizaciones purépechas escenificaron actos culturales como muestra de gratitud y reconocimiento a nuestro ilustre personaje. En cierto momento, a Villoro lo venció la emoción. Con llanto en el rostro, pero alegre en el corazón, solo pudo pronunciar. Toda mi obra filosófica ha sido pensada en ustedes. Se refería, claro está, a los pueblos originarios de México representados ahí por la comunidad purépecha. Sus palabras penetraron muy dentro de mí hasta quedar grabadas de modo indeleble. Y en esta significativa oportunidad que nos concede el coloquio conmemorativo Luis Villoro, obra y legado a 100 años de su natalicio, quiero dedicar este trabajo a mi admirado maestro y a las diversas e inapreciables comunidades autóctonas que pueblan nuestro país, deseando contribuya al conocimiento de su sueño más codiciado por ambos, la autonomía y emancipación indígena. La conquista. En la colonización del Nuevo Mundo, cuando inició el vasallaje de los pueblos originarios, específicamente en la primera corriente indigenista, cuya autoría intelectual recae en el plan Cortés y Bernardino de Sagún, Villoro observa con limpidez que la política del conquistador se estructura en base a la negación y el dominio de lo americano. Negación porque la vida de los pueblos prehispánicos se hallaba a juicio de la cultura europea en un estado de pecado y elegía, digna del más severo castigo y desaprobación. Dominio en consecuencia porque el único efugio posible era acogerse a la pobreza del español, denegando previamente de su ser, de su prolífico y espandoroso pasado, aunque reconociendo la valiosidad y progresos de la tradición autóctona, Hernán Cortés y Bernardino de Sagún consideraban que los pueblos mesoamericanos estaban bajo la influencia del mal, de demonios que los engañan y aún en contra de su voluntad deben apartarse de ese error para renacer a la vida virtuosa, santífica y verdadera. En la apreciación de ambos, el Grimero y Lloro, el Azteca va hacia un mundo natural, la historia hacia un reino de gracias. El Azteca acepta solo a una misión, ensalzar a Huitzilopochtli, el demonio rojo. La historia sigue otro destino, glorificar al Dios humano. Lo que era recto e inocente si se consideraba en su mundo aislado, resulta culpable y pecaminoso al ingresar en el seno de la historia. De ahí, el segundo perfil con que se revela tanto a Cortés como a Sartén. La primera impresión del conquistador español originada por el descubrimiento y los inicios de la ocupación colonial de las entonces indias occidentales es de admiración creciente e inefable sorpresa. El conocimiento profundo de la naturaleza y la refinada organización político-social de las poblaciones mesoamericanas eran testimonio definitivo que se trataba de un pueblo civilizado, equivalente sin duda al mejor de su tiempo. Las reflexiones que elabora Villoro en relación a las conjeturas de Hernán Cortés nos revela no se le presenta el pueblo origen como salvaje inferior, para él se trata de una gran civilización comparable en muchos aspectos con la de la propia España. Y remata diciendo no se atribuye propiamente a una naturaleza inferior o corrompida, sino al engaño del demonio y a su pagana civilización. No obstante, las palabras encomiables, la ovación sincera dedicada a la tradición prehispánica, la percepción conclusiva de Cortés y Según nos habla de un lado pagano y censurable de las comunidades originarias. presenta América, resumen de Villoro, dos superficies en su mismo ser. La primera es la que corresponde al pueblo ante sí, la segunda al pueblo ante la historia. Aquella se ordena según las significaciones propias, esta según las que la providencia a través de la instancia europea le otorga. Por eso, en la primera dimensión de su ser, el indio aparece inocente, en la segunda culpable y demoniaco. Y en ambas cualidades le pertenecen propio, pues, ambas constituyen parte integrante de su ser. Es obvio que la conciencia americana en tanto pueblo ante sí desconocía su estado natural, la culpabilidad que portaba por vivir en las sombras del pecado. Para revertir dicha inconsciencia era amenazer la visión sobrenatural asumida por los visitantes europeos. Correspondía, por tanto, a la instancia europea ilumina el futuro de estos pueblos plegados desde entonces a su misión purificadora. Discrepante del perfil natural y corregible del amerindio, la función que desempeña Europa en el proceso civilizatorio es la de mediación o instancia revelante. Cortés y Sagún, personificados en la espalda y la cruz, cumplen así el cometido de instrumentos providenciales al servicio de la salvación del origen americano. Valen como medios encargados de materializar el mandato divino. En su reflexión, Villoro puntualiza, el sentido estricto es la misma providencia, el sentido estricto es la misma providencia quien revela al ser indígena como culpable. Ella lo manifiesta como ajena a su gracia y como contrario a los vecinos con que dirige la historia. Solo a su luz puede manifestarse su dimensión pecaminosa. Ella es la luz revelante del ser americano, pero el conquistador y más tarde el misionero son los encargados de portar esa luz y de dirigirla sobre el pueblo indio. No emana de ellos, pero sí, sin ellos no ejercería su función manifestadora. Son los artífices materiales sin cuya participación el Estado natural de América no hubiese conocido y menos arrogado el criterio sobrenatural divino. Sin ellos, desprovistos del colonizador y misionero, los análisis, los análisis no hubieran registrado la cristianización de los pueblos originarios y su respectiva ascripción a la historia universal. La política implementada por la España del siglo XVI se denomina simplemente como conversión y está conformada en esencia por dos momentos consecutivos dependientes entre sí y en grado culmen complementarios. El primero consiste en la destrucción de cualquier resabio fetichista del indígena de la superación de su condición natural. El momento inicial y purgativo Villoro lo explica indicando que una sola vía hay para lograrlo, borrar su culpa. De ahí que deba el indio destruir todo lo que en él haya que recuerde su falta. Todo lo que se refiere a su religión deberá purificarse en el aniquilamiento sus dioses y sus ritos sucumbirán para que pueda borrar su crimen. En cuanto al momento siguiente, el secundario que será la política de conversión gira justamente en torno a la asimilación de la doctrina cristiana por parte de la herejia americana. Una vez cumplida las fases de arrepentimiento y apropiación, el nativo está en condiciones finalmente para renacer al ser y progreso nuevo, auténtico y universal. Villoro recalca y precisa a la destrucción purificadora deberá seguir la reconciliación salvadora. Por ello, quedará el indio reconciliado amorosamente con la providencia y por ende con la historia universal. Con la política de conversión se procesa y se consigue carvalmente el sometimiento de las culturas valiosas y únicas de los pueblos prehispánicos y de la correspondiente hegemonía de la visión occidental. como la situación no varió sustancialmente perdón como la situación no varió sustancialmente con los siguientes periodos históricos del país la independencia y la revolución bajo la tesis de que el indígena conserva actualmente el estado de negación y opresión coloniales Villoro plantea una serie de puntos para entender el proceso de desopresión y cambio de la realidad social y política de las víctimas la emancipación la resistencia desafiante a la dominación ideológica religiosa religiosa de la conquista Villoro la vislumbra justamente en el acervo cultural de los pueblos americanos en la tradición ético-política que los distinguía y para nuestra fortuna aún perdía lo plantea claramente ya en sus primeras publicaciones preferentemente en los grandes momentos del indigenismo en México y el proceso ideológico de la revolución de independencia en estas obras Villoro tiene la plausibilidad de priorizar al sujeto social al indígena en particular como el ente auténticamente transformador por encima de la toma del poder político y de la ideología donde esta posición fundamenta y justifica su hegemonía la reflexión de Villoro sobre la historia política de México procura conocer primordialmente a las fuerzas ciudadanas inmersas actuantes y refractarias las relaciones sociales de dominación mi interés en particular poner en relieve la fuerza social negada ya que es la única capaz de revocar la coyuntura política fundada en la injusticia y por ser fuente inagotable en la generación de entidades públicas incluyentes plurales en su constitución éticas por esencia y actualizables casuísticamente aunque para reconocer al otro como sujeto histórico autónomo crítico de la realidad política y forjador de su propia aventura Villoro está obligado a establecer la igualdad entre el hombre americano y el conquistador europeo tal parece que en la semejanza es donde se afunda éticamente la interacción social y la fecundidad política analogía por lo demás que hace posible la intersubjetividad y su ilimitada reformulación histórica cabe destacar que Villoro apela a la razón como atributo homologizante entre los hombres concibe a la conciencia como el artífice de los nuevos tiempos incluso presume que es el referente de todo proceso de liberación implementado por los grupos negados remitiéndose a la riqueza de datos herencia de Bernardino de Sagún sobre la vida de los antiguos mexicanos Villoro reflexiona el hombre caído que carga sobre sus espaldas el peso agobiente del pecado conserva una guía en su alma la razón natural despojado de las luces sobrenaturales fincará sobre ella su civilización no por haber delinquido era el indio naturalmente inferior a cualquier otro hombre más aún era hermano del cristiano y si esencialmente eran iguales a todo hombre tampoco accidentalmente eran inferiores el pueblo caído a pesar de su terrible engaño logró edificar una gran civilización perfectamente adaptada a su medio sin embargo Villoro siente que con el descubrimiento del nuevo mundo la situación virtuosa y de auge cultural en el continente se empezó a devastar drásticamente desde entonces la vida recta y encomiablemente ejemplar del hombre prehispánico devino envasallaje y segregación en vez de recibir la educación humanista acostumbrada con sentido social empezó a inculcársele la verdad nefanda del conquistador europeo y el interés particular de este dominación política explotación laboral lucro económico estatal cultural etcétera suplantó de modo progresivo y con violencia profusa a la idea regulativa del bien común propia de la vida autóctona el escenario anterior por lo demás fue la tónica prevaleciente en las etapas históricas posteriores al descubrimiento y la conquista la independencia y la revolución mexicana la manera de restañar la vulnerada historia de méxico y del subcontinente latinoamericano por analogía milloro la concibe desde el reconocimiento del otro solo priorizando la función revolucionaria de los sectores victimizados socialmente hay esperanzas y posibilidades bien sustentadas de que el futuro del continente perfile un nuevo sesgo preludie la marcha triunfal hacia un mundo más valioso solo bajo este dispositivo la instrumentalización del poder puede ceder su posición privilegiada al poder con fines éticos del sujeto insumiso o sea que el poder fundado en intereses vitales colectivos en valores éticos propiamente dicho es la más promitente alternativa al poder funcional de beneficio individual que desde el descubrimiento de América se ha venido mundializando la respuesta entonces al por qué Villoro pretende justificar la política transformadora en la razonabilidad ética la entrevemos en que la práctica cultural de las comunidades indígenas giran en torno a la preservación y dignificación de la vida humana y por su parte la colonialidad actual funciona conforme a las leyes de la pluralía y la eficacia técnica convirtiendo al individuo en un instrumento al servicio de la producción y no de la vida común pero como ya se ha anticipado la controversia entre el afán de dominio y la defensa de la autonomía de las colectividades no se restringe al momento histórico de la ocupación española como pensador comprometido con el devenir de la sociedad Villoro advierte el imperturbable desarrollo de la civilización occidental durante el siglo XX de sello opresor y cultura excluyente en paralelo también se denota en la producción intelectual de nuestro autor la propuesta salvífica inherente al espíritu comunitario de las poblaciones nativas de América mantuvo vigente la propuesta de abolir la servidumbre humana en todas sus modalidades a pesar de que en el transcurso del tiempo la dependencia ya no contara con la religión religiosa de la colonia en la era en la era moderna cada vez con mayor sutileza nos vemos sometidos por la objetividad del conocimiento tecnocientífico y la ideología de los cambios sociales impuestos desde el poder político en tales circunstancias los valores comunitarios antagonizan con el pedo de la sociedad del conocimiento liberal en su sustento y con el socialismo justiciero realizable solo a partir de la toma del poder público un ejemplo de lo recién expuesto lo experimentamos en tiempos no muy remotos en la disputa escenificada entre dos concepciones sobre la manera más conveniente de ordenar la vida colectiva así como de su proceso de depuración histórica una de las concepciones recaía en el proyecto del materialismo histórico cuyos principios programáticos insertados en la práctica concreta fue conocida como socialismo representaba un movimiento que prometía conducirnos hacia sociedades emancipadas a partir de la toma del poder político o las clases subordinadas en el modo de producción burguesa merced a lo indicado en el pensamiento materialista las decisiones de poder constituyen la única instancia capaz de revertir la situación social adversa y plasmar en ella las aspiraciones inaplazables y legítimas de un mundo más valioso para todos en oposición la postura vigente y dominante hasta el momento sustenta el mejoramiento pablatino de la vida pública moderna en el desarrollo bollante del conocimiento científico y técnico en dicha vertiente cientificista se establece que el progreso técnico conlleva en sí en sí mismo la resolución de cualquier adversidad que comparezca en la convivencia social sólo sólo la conciencia objetivista de la modernidad tiene las riendas salvíficas de la realidad problemática en este giro tenemos que el saber objetivo y no el poder institucional constituye el fundamento de la liberación social humana visionariamente y yo lo advierto con atingencia tanto las constelación de equívocos que entrañan las propias saludidas como sus límites y riesgos evidentes a la sazón precisó que el proyecto sustentado en el poder optaba por el itinerario que concluía en la antidemocracia y la opresión ideológica reflexionando sobre la burocracia del socialismo soviético y yo lo aduce el poder de ese grupo dominante ya no estaba basado en la propiedad de los medios de producción a diferencia del del antiguo clase dominante no era económico sino político y técnico de ahí que sólo pudiera resguardarlo con fuertes métodos autoritarios el filósofo mexicano también acusa que el ideario que sacrifica al progreso del conocimiento científico nos conduce a la injusticia y atomización social de manera reiterada deplora que el individualismo es el resultado más significativo de la actual civilización moderna del individualismo es la pérdida de integración en la comunidad y la carencia de sentido de la vida en la solidaridad con los otros hombres y con el todo del universo sin embargo la preeminencia de la razón científica en la ciencia y la tecnología ha dado lugar a menospreciar el papel de los sentimientos y emociones sociales que podrían acompañar a toda sociedad bien ordenada dirigida hacia un fin común con el dominio de la razón y el individualismo se manifiesta el atomismo de la sociedad y los excluidos de ella esta división constituye el obstáculo principal para la realización de una auténtica comunidad ante esta desafortunada disyuntiva poder institucional o razón instrumental Villoro no se deja seducir y en cambio la supera proponiendo una perspectiva distinta sobre la emancipación del sujeto socio histórico su propuesta la habilita en la ética en el reconocimiento de los otros que nos permite ir construyendo una forma de vida basada en el bien general y la solidaridad social el rechazo del modo liberal de democracia pondera finalmente nuestro autor y el proyecto de mayor igualdad real en lugar de conducir a un nuevo modelo de una democracia más profunda terminó en la abolición de todo poder del pueblo el fracaso de los socialismos realmente existentes muestran que la vía de la liberación no consiste en la ruptura de la asociación para la libertad sino en su realización cabal no pasa por lo tanto por la abolición de la democracia sino por su contrario y su radicalización esta solo puede ser obra de los sectores desfavorecidos de la sociedad el modelo que llamé igualitario y la profundización de la democracia se fundan en una concepción ética pero coinciden con el interés de los grupos que sufren la desigualdad de oportunidades y bienes de la sociedad actual solo ellos pueden tener una actitud espontánea favorable a la instauración de una mayor igualdad y al mismo tiempo a la participación en un poder público que les que les ha sido parcialmente confiscado la aspiración al poder del pueblo real y el proyecto de una sociedad igualitaria son dos caras de un mismo proyecto es todo gracias y perdón por la voz muchas gracias Gildardo Durán del centro de actualización del magisterio en Michoacán por habernos presentado la conquista española y la emancipación actual en Luis Villar bueno a continuación yo presentaré de la diversidad conceptual de la comunidad en la obra de Luis Villar mi nombre es Gabriel Argenis y estoy en la maestría en filosofía por la UNAM bueno como comentario previo un poco para para aislar lo que se ha presentado bueno además de reiterar que hacemos la invitación a todos a ustedes también compañeros para que formulen preguntas ya lo había comentado en otra en otra mesa que creo que vale la pena retomar estudiar a Villoro pero críticamente cuestionando también lo que lo que plantean tiene muchos planteamientos que son muy fértiles y que vale la pena desarrollarlos y retomarlos pero también hay otros o algunos aspectos que vale la pena cuestionarlos y yo creo que eso va muy acorde con lo que él mismo invitaba a ejercer una razón disruptiva es decir una razón que no se deje imponer razones externas en términos más coloquiales es una invitación a pensar por uno mismo y bueno este otro comentario pues agradecerles de nuevo Gildardo José Luis porque andaron en algunos puntos que yo voy a tocar de modo muy sintético José Luis que ahondó en la sabiduría a partir de planteamientos de Villoro y Gildardo de esta visión crítica no sé si decir hermenéutica del proceso de conquista bueno para mi presentación les voy a compartir una presentación en PowerPoint permítanme un momento sí se está viendo ¿verdad? bueno como les comenté yo voy a hablar acerca de la gran diversidad conceptual respecto a la comunidad elaborada del filósofo mexicano Luis Villoro la obra filosófica de Luis Villoro es diversa atiende varios temas y perspectivas por ejemplo en términos generales el sentido histórico y cultural la relevancia y crítica de perspectivas filosóficas modernas la clarificación de nociones prácticas y posibilidades humanas el análisis y propuestas de alternativas políticas entre otros en concordancia con ello sus planteamientos acerca del concepto de comunidad un concepto central a lo largo de dicha obra son también diversos atiende diferentes facetas tipos y vínculos con esta presentación en ocho puntos pretendo dar una muestra mínima y espero que rápida de dicha diversidad conceptual uno la comunidad como fundamento del sentido e individualidad de los pueblos y como comunidad entre pueblos en el libro los grandes momentos del indigenismo en México publicado en 1950 Luis Villoro sostiene que en el siglo XVI Fray Berlardino de Sahagún compilador de uno de los documentos más importantes que conservan información acerca de la época prehispánica en nuestro país reconoce a los nativos del nuevo mundo como un pueblo eso significa que constituyen una unidad colectiva con sentido propio en palabras de Villoro es pues el pueblo ante sí el que aparece en esta primera visión y como tal se le considera como una individualidad es decir como una realidad radicalmente distinta de otra cualquiera con sentido interno propio y que no puede medirse desde otros pueblos sino solo desde sí mismo termina la referencia pero tal pueblo nativo aunque civilizatoriamente lo hable para el fraile franciscano religiosamente es contrario al cristianismo y así no puede ser parte de la comunidad de pueblos cristianos por ello Sahagún consideró que los indígenas tenían que dejar de ser como eran para poder integrarse a dicha comunidad 2 la comunidad como alternativa e ideal frente a la movilidad en la década de los 70 el filósofo mexicano encuentra que la comunidad está presente en ideales económicos y políticos que cada vez más se contraponían como alternativa a la realidad del mundo y a los ideales de la modernidad imperante y así lo expresa en los artículos breves sobre la sociedad de consumo y desarrollo para qué reunidos junto con otros artículos en el libro signos políticos publicado en 1974 en el primer artículo mencionado el filósofo afirma respecto de un posible modelo social para la liberación de los pueblos del tercer mundo que cito su fin no sería como ahora la obtención del máximo nivel material de vida para cada individuo sino la realización armónica corporal y espiritual de todos en el seno de una vida comunitaria termina la cita esta vertiente de la comunidad como alternativa e ideal vuelve a aparecer con claridad en el análisis crítica y propuesta que representa el libro el pensamiento moderno filosofía del renacimiento publicado en 1992 y especialmente a partir de 1994 como referiré un poco más adelante tres la comunidad como colectivo que justifica el conocimiento sustenta la sabiduría compartida y como ideal de liberación en el muy conocido libro creer saber conocer de 1982 el concepto de comunidad es presentado de manera clara al menos en tres tipos específicos como comunidad epistémica pertinente comunidad sapiencial y comunidad humana libre de sujeción para tener claro a qué se refiere Villoro con comunidad epistémica pertinente hay que recordar la definición de saber y sus implicaciones que el filósofo señala Villoro define saber de la siguiente forma un sujeto sabe algo si y solo si este sujeto cree ese algo y ese sujeto tiene razones objetivamente suficientes para creer eso las razones que aduce esto también en palabras de Villoro un sujeto son objetivamente suficientes si son suficientes para cualquier persona a la que le sean accesibles los mismos datos pueda comprender razones teóricas semejantes y acepte el mismo marco conceptual pero no para otros que no cumplan con esos requisitos entre aquellas personas se encuentra naturalmente el mismo sujeto en cualquier otro momento temporal llamemos sujeto epistémico pertinente de la creencia o sea S en P a todo sujeto al que le sean accesibles las mismas razones que son accesibles a S y no otras termina la cita inmediatamente viene la definición de comunidad epistémica pertinente que queda clara después de lo antes indicado y llamemos comunidad epistémica pertinente al conjunto de sujetos epistémicos pertinentes para una creencia ahora para tener claro que es una comunidad sapiencial hay que recordar que conocer un objeto implica saber algo acerca de él conocer x cualquier cosa implica poder predicar las notas f g h y es decir decir afirmar presentar proposiciones acerca de esa cosa pero la inversa no es válida saber que x es f g h y no implica conocer x es decir saber varias cosas de algo que a lo mejor alguien nos lo contó lo leímos no significa que conozcamos ese algo también hay que recordar que para conocer algo es preciso aquí la diferencia la distinción que hace entre que marca la diferencia entre saber y conocer para conocer algo es preciso tener o haber tenido una experiencia personal y directa haber estado en contacto estar familiar familiarizado con él termina la cita también hay que tener claro de lo que habló el compañero es decir la sabiduría Villoro dice la sabiduría que es un tipo de conocimiento para este filósofo descansa en muy pocos saberes compartibles por cualquiera supone en cambio conocimientos directos complejos y reiterados sobre las cosas al hombre sabio no lo han instruido tratados científicos sino la observación personal el trato frecuente con otros hombres el sufrimiento y la lucha el contacto con la naturaleza la vivencia intensa de la cultura así queda más claro que siguiendo cito la analogía con las comunidades epistémicas podríamos hablar de comunidades sapienciales estas estarían constituidas por todos los sujetos que tengan acceso al tipo de experiencias en que se funda una especie de sabiduría es claro que esas razones no son compartibles por cualquiera sino sólo por aquellos que cumplan con ciertas condiciones subjetivas comunes estas condiciones varían en cada comunidad sapiencial pero en todas incluyen la adhesión a una forma de vida y una actitud valorativa común y el tercer tipo de comunidad o faceta o perspectiva que identifico viene en las últimas líneas de creer saber y conocer donde Luis Villoro habla de otra forma muy específica de comunidad una comunidad humana libre de sujecimiento es decir una comunidad sin dominio cito sobre las creencias que imponen los intereses particulares termina la cita de nuevo llega a este planteamiento acerca de la comunidad como consecuencia de desarrollar y aclarar otros planteamientos cito el conocimiento sólo se obtiene al cumplir con las condiciones de racionalidad esas implican la liberación de las formas de dominio sobre las creencias que imponen los intereses particulares la ética de las creencias al elevar a normas de acción las condiciones de racionalidad enuncia justamente esos procedimientos de liberación permite así formular un nuevo tema al análisis de los conceptos epistémicos debería suceder el de las formas concretas en que la persecución del conocimiento ha contribuido a acercarnos a la realización de una comunidad humana libre de sujeción esta conclusión está vinculada con la pregunta cómo opera la razón humana a través de la historia para reiterar situaciones de dominio o por el contrario para liberarnos de nuestras sujeciones que está en las primeras páginas del libro referido referido esta pregunta motiva la investigación de creer saber conocer pero es solo una parte que será continuada con otro libro el poder y el valor fundamentos de una ética política publicado 15 años después en 1997 libro que también culmina dándole un espacio prominente al concepto de comunidad como daré una pequeña muestra el siguiente punto es pueblo en sentido político es un tipo de comunidad Luis Villoro a partir del año de 1994 se aboca notablemente a pensar los conceptos de pueblo y comunidad así lo hace en el ensayo breve los pueblos indios y el derecho a la autonomía publicado en la revista nexos el primero de mayo de 1994 como respuesta al levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional cinco meses antes en este ensayo retoma planteamientos como el siguiente H. Gross Spiel por su parte cree poder extraer de las resoluciones de la ONU el siguiente concepto de pueblo cualquier forma particular de comunidad humana unida por la conciencia y la voluntad de constituir una unidad capaz de actuar en vistas a un porvenir común frente a definiciones como esta para tener más claros sus alcances podemos plantear cuestiones como la siguiente es un pueblo cualquier colectivo que se concibe como unidad y que tiene un proyecto común en el mismo ensayo al analizar la relación entre estado nación y comunidades minoritarias el filósofo mexicano ofrece elementos para responder a dicha cuestión uno que tengan una cultura diferente a la de la cultura nacional hegemónica lo cual se comprueba con la persistencia y uso de su lengua de su sistema de creencias y valores básicos de sus instituciones sociales políticas etcétera dos que sean conscientes de su propia identidad y manifiesten la voluntad de conservarla tres que ocupen un territorio delimitado que consideran como propio varios años después en 2007 el filósofo en su libro los retos de la sociedad por venir ensayo sobre justicia democracia y multiculturalismo ofrece una definición de pueblo que sintetiza lo anterior cito llamaríamos pueblos a cualquier forma de comunidad que cumpliera con los siguientes requisitos uno tener una unidad de cultura la que comprende instituciones sociales que garantiza la permanencia y continuidad de esa cultura dos asumir un pasado histórico y proyectar un futuro común tres reconocer en una identidad colectiva y decidir aceptarla cuatro referirse a un territorio propio luis villoro pues tomó como base la noción de comunidad para delimitar un concepto de pueblo que a mi parecer tiene mucha claridad ya que brinda varios criterios para identificar cultura historia proyecto identidad y territorio punto número seis la comunidad como fundamento del ser humano cualquier individuo humano para mantener su vida y para desarrollarse necesita estar relacionado con otros individuos el humano nace dice el filósofo inerme y desamparado no podría sobrevivir sin el auxilio ajeno crece y tiene que aprender de otros la manera de hacer frente al mundo se forja lentamente una identidad personal y requiere para ello de la relación con otras personas termina la cita todo ser humano pues requiere de otros para desarrollar sus capacidades tanto elementales por ejemplo asegurar la alimentación y el resguardo frente a los cambios del clima como las más sofisticadas por ejemplo la construcción de códigos que hagan más eficiente y profunda la comunicación entre individuos precisamente en comunidad los individuos desarrollan dichas capacidades desde la antigüedad ha habido clara conciencia de ello por ejemplo en Aristóteles en específico en la ética nicomaquea Aristóteles dedica una buena parte a hablar de la comunidad y de su importancia y le da continuidad en su política pero muchas veces esto ha sido obviado tanto en ámbitos prácticos como teóricos incluida la filosofía en Luis Villoro tal cualidad de la comunidad la encontramos entretejida con otras nociones fundamentales como sentido pertenencia reconocimiento y cultura así lo muestra el siguiente pasaje del libro Estado Plural Pluralidad de Culturas publicado en 1998 cito nuestras vidas carecen de sentidos y se rompe toda relación con una comunidad de otros hombres en que podamos reconocernos la necesidad de pertenencia y reconocimiento se satisface de varias formas en comunidades cercanas a nuestras vidas la familia los grupos locales la aldea la escuela la empresa el barrio pero la insatisfacción perdura si no nos sentimos vinculados a una comunidad más amplia que sea portadora de valores universales la de todos la de todos aquellos que comparten una forma de vida colectiva que concuerdan en ciertas creencias básicas con los que podemos darnos a entender en la misma lengua en suma una comunidad de cultura termina la cita el penúltimo punto la comunidad como modelo político el filósofo mexicano en el último capítulo del poder y el valor después de analizar en capítulos anteriores los modelos de asociación política que llaman asociación para el orden que busca garantizar la vida de sus participantes y asociación para la libertad que busca garantizar la libertad individual y que supera el primer tipo de asociación aunque sin suprimirlo encuentra que la comunidad puede superar estos modelos de asociación cito la comunidad si se realiza cabalmente supera los valores de la asociación para la libertad porque la comunidad no está constituida por una cama de derechos y obligaciones compartidos para que una asociación constituya una comunidad es menester algo más que cada individuo asuma la prestación de un servicio a la colectividad es el conjunto de relaciones serviciales en que cada quien da algo de sí y no la sola sumisión a la ley común lo que constituye una comunidad en una comunidad cada individuo se considera el servicio de una totalidad que lo rebasa y en ella su vida alcanza una nueva dimensión de sentido entonces la comunidad no sólo puede resguardar la vida y la libertad individual sino que implica una actividad positiva de cada individuo hacia los otros con los que está relacionado algo que no persiguen las asociaciones para el orden y la libertad y el último punto las comunidades indígenas como ejemplo para hacer filosofía Luis Villoro ejemplifica muy bien esto ya que en el poder y el valor aunque también en muchos otros lugares refuerza y profundiza sus planteamientos en este caso su noción de comunidad Villoro dice de los pueblos indígenas en esta obra en ellos persiste la preeminencia de la totalidad sobre los intereses individuales el individuo adquiere sentido por su pertenencia a un todo la comunidad humana en que vive la totalidad de la naturaleza misma la relación con los otros entes no está basada en el dominio sino en la reciprocidad de servicios de esta forma el filósofo en consonancia con las nociones de totalidad pertenencia y sentido reafirma y especifica la comunidad como relación de reciprocidad y también algo crucial remarca el contraste entre comunidad y dominación bueno finalmente presento una conclusión provisional de esta revisión esta referencia no exhaustiva incompleta hay muchas otras obras que hay que revisar para encontrar los planteamientos acerca de la comunidad que hace Luis Villoro pero espero al menos hayan sido diversos estos estos puntos en específico me parece que Luis Villoro hace un llamado que va que va a contracorriente de las nociones de más amplia circulación de nuestra época que ponen al individuo en el centro y en la cumbre pero también en un desierto Luis Villoro llama a reconsiderar a la comunidad en su actitud a volver a considerar el potencial ontológico epistémico hermenéutico ético y político de la comunidad potencial que está presente desde la antigüedad posiblemente desde que el humano se constituyó como lo que es el mexicano llama a reconsiderar algo que tiene una gran que tiene una carga de primitivismo pero cuya naturaleza y potencial llevan al individuo a ampliar su actuar y su perspectiva y su perspectiva al atender los fundamentos de su ser muchas gracias por su atención este Ismael Ledesma yo aquí estoy bueno vamos a continuar contigo bueno este muchas gracias por por la organización del evento por haber aceptado mi participación y yo voy a compartir una presentación también entonces lo hacemos de entrada muy bien este lo he titulado Luis Villor un pensador esencial aunque fundamentalmente me centré en cuestiones de de carácter epistemológico y bueno la obra de Luis Villoro constituye una aportación fundamental a la filosofía y particularmente a la epistemología él tuvo la intención de estudiar las relaciones entre las formas de pensamiento y la dominación tal como dice en el prólogo de su libro creer saber y conocer si se ve la presentación bueno si básicamente me me centré en este libro como ya se dijo en las anteriores participaciones pues su obra es es extremadamente vasta yo tuve la oportunidad de muy joven de tomar algunas clases con él en la facultad de filosofía y letras no un curso completo sino era un curso donde se invitaban a diferentes profesores investigadores y ahí es donde tuve la oportunidad de conocerlo además de en el colegio nacional y particularmente yo tengo un especial interés en las cuestiones de epistemología y para mí ese libro es 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 un verdadero parteaguas es un libro determinante que que vale la pena leer además de todos los demás de su obra pero por lo que acabo de señalar pues ese tiene un muy especial interés para mí ahí analiza con profundidad la teoría del conocimiento y el problema de la validez del conocimiento contrastando la filosofía contra el psicologismo y el sociologismo que son dos tendencias que llegan a confundirse con una visión cierta de la epistemología y eso es muy importante porque esto luego llega a generar una una confusión hay quienes piensan que cuando uno habla de cuestiones epistemológicas se debe de centrar también en cuestiones psicológicas o también en el sociologismo digo lo cual no es despreciable que es importante siempre tomarlo en cuenta pero él cuando hace esa demarcación me parece muy muy válido y y muy trascendente y bueno desde el título del libro ahí nos plantea tres coordenadas cruciales creer saber y conocer que para muchos se confunden y que son indispensables para el entendimiento de los sistemas de pensamiento entonces para para mí con estas tres coordenadas tenemos algo crucial para poder entender lo que llamamos sistemas de pensamiento y algo que me parece muy importante trascendental es entender la diferencia entre conocimiento y creencia que es muy importante en la enseñanza de la filosofía y las ciencias y que es algo que se presta a enormes confusiones yo enseño en en la UNAM historia de la de la biología en la en la carrera de biólogo y y esto se enseña en primer semestre y y y y y y es muy importante enfatizar en esto con los con los muchachos que acaban de 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 ingresar y y preguntan al respecto o sea que que la confusión siempre está está presente entonces los problemas que plantea en su obra son esenciales para la epistemología tal como las concepciones de creencia su definición la creencia la creencia la actitud las razones y los motivos para creer que bueno son los puntos que vienen enumerados en en el índice de de la obra las concepciones de creencia su definición la creencia y la actitud las razones y los motivos para creer la diferencia entre creer y saber las razones para saber el saber y la verdad conocer y saber los tipos de conocimiento conocimiento y práctica motivos para conocer y en la parte final del libro plantea una ética de la creencia pues en este aspecto su abordaje de las creencias lo resalta como algo sumamente trascendente para hacer esta distinción que plantea el título del libro y un aspecto remarcable es la forma como Villoro enfatiza la contradicción entre ideología y epistemología lo que es grave que se pierde de vista dado que la ideología es algo absolutamente opuesto a la epistemología y al conocimiento y al respecto escribe lo cito otro concepto fronterizo suministro un ejemplo más de la necesidad de relación entre el análisis filosófico y las interpretaciones científicas el concepto de ideología si no se ha llegado a una teoría sociológica precisa de ideología es en gran medida por la ambigüedad de ese concepto con todo su definición precisa y la determinación de sus relaciones con los conceptos epistémicos fundamentales es un paso previo indispensable para la formulación de una teoría de la ideología que pueda tener pretensiones de explicar los hechos a mi juicio es fundamental tener claro el concepto de ideología tener una teoría de la ideología bien bien fundamentada y bueno es una categoría que se presta en todos los contextos a múltiples confusiones y a malos usos en todos estos casos el análisis de los conceptos epistémicos puede servir a la vez al mejor planteamiento de problemas filosóficos tradicionales y el adelanto en la formulación de teorías científicas sistemáticas para mí algo fundamental en la filosofía que la conecta con la historia y la sociología es la teoría de la ideología y la manera como la aborda en esta obra es clara y precisa aunque yo me quedo con la versión original de Marx la de conciencia invertida prefiero decir distorsionada de la realidad pero bueno como Villoro dice hay momentos en que se dan ambigüedades en el uso del concepto es algo como apunta que debe abordarse como una conjunción de perspectivas en el estudio de la relación entre la epistemología y la ideología algo crucial que Villoro no trata es la teoría del discurso y las formaciones discursivas de Michel Foucault que sin duda es un complemento necesario para la cabal comprensión del proceso ideológico y que enriquece el enfoque dado por el autor que abardamos o sea por Villoro por lo menos a quien creer saber y conocer no hay referencias a a esto y bueno yo soy este un Foucaultiano radical entonces por eso lo menciono y en el libro digo podríamos citar muchas partes del libro pero me gusta mucho el capítulo siete que se llama razones para saber comunidades epistémicas es por demás interesante y lo he retomado para concluir aquí el autor se pregunta qué condiciones deben cumplir las razones de una creencia para que esta sea saber esa es una pregunta fundamental ante todo deben ser suficientes para creer en sentido fuerte las razones deben ser concluyentes completas y coherentes para quien las sustenta además acabamos de ver deben ser suficientes para garantizar los garantizar la verdad de la creencia con independencia del juicio de quien las sustenta y el criterio seguro de ello es que sean suficientes para cualquier sujeto que las considere para cualquier sujeto posible no porque podríamos imaginar muchas personas que no tengan acceso a esas razones o sean incapaces de y aquí es muy interesante como utiliza el ejemplo de Kepler que aquí lo vemos y nos dice que partamos de un ejemplo histórico yo que me dedico a la historia de la ciencia pues eso me encanta o sea que tome un ejemplo histórico para fundamental su argumentación nos dice Kepler sabe que las órbitas de los planetas tienen forma de elipse con el sol en uno de sus focos y preguntamos para quienes deben ser suficientes sus razones las razones en que se basa son de varias clases primero comprenden juicios de observación que expresan numerosos datos tal como fueron recopilados y ordenados por dicho Braja son datos públicos accesibles a todos los que se encuentren en condiciones de observar lo mismo que observó Braja de un sujeto con anormalidades perceptuales no podríamos esperar que hiciera propias las observaciones ajenas y fuera capaz de confirmarlas tenemos que suponer pues condiciones de normalidad en cualquiera que acepte esos datos como suficientes para una creencia por otra parte la posibilidad de acceder a ciertas observaciones depende de cierta tecnología disponible es un planteamiento muy importante en el capítulo en el texto y luego nos dice antes de la invención del telescopio las observaciones recabadas sobre los movimientos aparentes de los planetas no tenían la precisión de las que sirvieron de base a los estudios de Kepler ¿podría el cúmulo de datos que él manejó haber sido convincente para un astrónomo de Stonehenge o de Chichen Itza? ¿puede juzgar de las razones de Kepler todo aquel que tenga acceso a los mismos datos que él de hecho manejó pero también el que considere otros datos que fueran accesibles a Brahe o a Kepler pero que estos no hubieran considerado que no se hubieran considerado por descuido o falta de información pues aquí introduce una dimensión muy importante en el conocer y en el saber que el ejemplo a mí me parece magnífico en suma las razones de Kepler que expresan datos observables son objetivamente suficientes si son válidas para cualquiera que pueda tener acceso a los mismos datos a que pueda acceder Kepler solo están en esa situación los sujetos normales psíquica y fisiológicamente que forman parte además de una sociedad cuya tecnología los haga asequibles a esos datos y este planteamiento de Villoro le da una materialidad crucial al asunto del conocimiento y del saber ya no es una abstracción filosófica especulativa como mucho se hacía en la filosofía de las ciencias no aquí habla de algo muy fuerte de sujetos normales psíquica y fisiológicamente que formen parte además de una sociedad cuya tecnología les haga asequible esos datos o sea que no es en cualquier situación entonces eso le da una dimensión de materialidad contundente que no debe de perderse de vista suena feo pero pues sí tienen que ser sujetos normales psíquica y fisiológicamente pero además está esta dimensión de la tecnología entonces eso le da repito una materialidad que nos liga a nuestro mundo contemporáneo entonces en este texto Villoro a través de un interesante ejemplo histórico nos muestra las razones para considerar un saber y diferenciarlas de una creencia y esto es tan solo una muestra de un texto imprescindible que todo aquel interesado en la epistemología debe leer y estudiar con dedicación y bueno pues este esto fue muy breve pero creo que que es algo que vale la pena resaltar y con esto este terminaríamos muchas gracias muchas gracias Ismael Ledesma por la facultad de estudios superiores Iztacala de la UNAM que nos presentó Luis Villoro un pensador esencial ahora tendremos un espacio para hacer preguntas entre los compañeros que estamos en la mesa y también de nuevo invitando a las personas que están siguiendo la transmisión si alguno de los que están aquí quiere hacer una pregunta por favor levante la mano yo tengo una pregunta para para cada uno Ismael por lo pronto este puedes dejar de compartir pantalla si si en este momento muchas gracias ya está bien listo bueno este pues voy haciendo unas preguntas a los compañeros a José Luis no sé si se me se me pasó este si mencionas algo yo cuando te escuchaba bueno yo creo que la sabiduría es un tema pues parece trivial decir que central en la filosofía aunque muchas veces pues no se le presta mucho mucho caso y bueno tiene muchas vertientes tú presentaste tu trabajo a partir de 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 Luis Villoro y yo una una pregunta que que me he hecho cuando me topo con este tema que además de central creo que tiene cierta belleza este tema es por qué ser sabios para qué ser sabios o sea qué o en términos este villorianos qué razones este hay para ser sabios esa sería este una pregunta para ti José Luis este para el compañero Gildardo Durán que nos habló acerca de la conquista española y la emancipación me parece muy relevante la la referencia a este acontecimiento en en Michoacán en específico este en la universidad michoacana y en este encuentro con en específico con con personas eh urepechas eh porque esto bueno al menos a mí me trae muy presente el algo que se necesita aclarar un poquito y es que como se mencionó en otra mesa se habla en general que que Viyoro tuvo un acercamiento intelectual y personal con el EZLN y hay que recordar que el EZLN está en su base son comunidades mayenses soxiles setzales y posiblemente de otras etnias de Chiapas pero aquí en nuestro país hay muchas muchas otras etnias y una de ellas es la es los purépechas y entre ellos hay diversidad y es algo que se ha que se ha cuestionado que el mismo Viyoro también lo cuestiona en estas ideas homogenizantes respecto de los indígenas no todos los indígenas son iguales entre sí dado esto yo te preguntaría si justo regresándole esta perspectiva crítica a Viyoro no crees que estos planteamientos que hacen los grandes momentos del indigenismo se pueden desarrollar porque la primera parte que se basa en Hernán Cortés y en Sahagún pues bueno ellos estuvieron en una parte Sahagún estuvo en contacto ahora en este caso principalmente con con etnias nahuas y pues aquí en en Michoacán donde estamos tanto tú y yo pues la historia de conquista tuvo sus popularidades no es lo mismo Hernán Hernán Cortés que Cristóbal de Olid o Nuño de Guzmán y tampoco es lo mismo el franciscano Sahagún que que Vasco de Quiroga del que creo que sí habla Viyoro muy de pasado pero también otros evangelizadores como Fray Jacobo de Asiano y muchos otros entonces no sé qué consideraciones tengas al confrontar esta diversidad frente a los planteamientos de Villoro esa sería mi pregunta para para Gildardo y para Ismael Ledesma pues yo comparto este aprecio por creer saber y conocer en específico por la claridad esta distinción que me parece muy buena justo en lo que es una creencia un saber y un conocimiento este las tres definiciones que presenta Villoro me parecen muy buenas muy buenas la creencia como como una disposición que justo hablar en esos términos a mucha gente no le gusta yo me he topado con compañeros que que dicen qué es una actitud pero creo que justo eso abre el puente entre nociones abstractas y la práctica porque una actitud puede llevar a una respuesta no solamente este discursiva o este abstracta sino a cuestiones prácticas y a partir de ello cómo es que sustenta al conocimiento como una creencia basada en razones suficientes suficientes para como tú ejemplificaste con Kepler que pueden ser compartidas por sujetos que están en las mismas condiciones y finalmente el conocimiento como este experiencia directa con lo que se cree a mí me parecen muy buenas estas estas distinciones que sirven como tú lo ejemplificaste para abordar cuestiones de ciencia pero a mí también me parece muy importante y ahí yo te preguntaría este qué qué nos puedes decir de estas nociones para la vida cotidiana yo creo que tiene mucha mucha importancia como individuo concreto distinguir en uno mismo y en los otros cuando estamos creyendo cuando sabemos o cuando de hecho conocemos algo entonces esas serían mis preguntas si quieren nos vamos en orden empezamos José Luis sí este muchísimas gracias por la pregunta y bueno este un punto importante es señalar que la noción de sabiduría es un tema abordado pues digamos si bien no en muchos trabajos de Luis Villoro sí desde tiempos este desde tiempos en los cuales se encontraban en sus años de formación un texto importante para sostener esta afirmación es justamente el coloquio que se hace por parte del seminario de filosofía moderna que es un homenaje al centenario del nacimiento de Edmund Husser lo organiza José Gauss y en ese coloquio participan Luis Villoro Alejandro Rossi Emilio Uranga creo que la mayoría de los integrantes del Iterion y en ese en ese coloquio Luis Villoro trabaja un texto que se llama Ciencia Radical y Sabiduría haciendo referencia justamente a a la ciencia como a la perdón a la filosofía como ciencia estricta de Husser entonces se discutía esa obra y Luis Villoro presentó ese trabajo y desde desde ese trabajo posteriormente pasando por creer saber conocer hasta los artículos que se recopilaron en la significación del silencio que posteriormente fue publicado por la UNAM ya se veía la misma noción de Luis Villoro sobre sabiduría y que digamos que tenía para Luis Villoro un sentido más optimista de forma en que Luis Villoro abogaba por la sabiduría en tanto podía guiar a las personas a un actuar más adecuado a un mejor actuar derivado de esto pues podemos recordar una anécdota que Juan Villoro su hijo recapitula en un trabajo que se llama Un puñado de sal ahí Juan Villoro recuerda una experiencia con su padre en la cual estaban en una cena y comenzaron a jugar de cuál va a ser el juego era el siguiente escoger una personalidad del siglo XX y explicar por qué esa personalidad que escogieron es la más importante de ahí Luis Villoro escogió la figura de Gandhi explicando y en términos o en palabras de Juan casi textuales no la recuerdo exactamente les dice le dice a Juan ustedes me van a disculpar pero un conocimiento es frívolo ante una conducta íntegra entonces la idea de sabiduría de Luis Villoro siempre tuvo esa orientación ¿para qué ser sabios? pues básicamente para tener una conducta íntegra ante las situaciones de la vida cotidiana este sentido optimista se hace patente ya en los artículos propios de la sabiduría donde Luis Villoro muestra justamente eso que un hombre sabio la figura del sabio puede instruirse en su vida a pesar de no estar este de no estar ligado a grandes teorías y esto derivado a una pequeña discusión que ahí tuvo con el cientificismo este a pesar de no estar ligado a grandes teorías un hombre puede orientar su vida de manera correcta de manera íntegra solamente guiándose por su propia experiencia ahora digo como en sexta respuesta este diciendo que es una postura bastante optimista porque vale la pregunta decir si un este una persona este digamos una persona frívola puede ser sabio porque en su definición si se presentan bastantes trivialidades ¿no? sabiduría un conocimiento este formado a través de experiencias personales pero entonces nos preguntamos de modo más concreto qué experiencias cuántas experiencias son necesarias para afirmar que una persona ya es sabia ¿no? entonces si hay como ambigüedades por la misma naturaleza de de la definición ¿no? un conocimiento personal que surge de este de experiencias subjetivas en este sentido ¿cómo podríamos establecer un parámetro de de cuándo se puede llegar a ser sabio? y y derivado de esto pues sí se se pueden presentar muchísimas ambigüedades como quizás este una persona malvada pueda ser sabio como quizás este ocupar la sabiduría este en en otros aspectos ¿no? pero ya en particular Villoro tenía como que esta visión más optimista de que la sabiduría puede darnos luz para un actuar íntegro y bueno por eso recordé este esta anécdota que describe este su hijo que describe Juan en este texto que se llama un puñado de sal porque para Villoro ser sabio no es otra cosa que actuar de manera íntegra en el mundo entonces con esta visión este con esta visión optimista pues sería la respuesta desde Miss Villoro pero dada la la misma naturaleza de la noción de sabiduría tras la misma trivialidad pues podemos agregar un sinfín de cuestionamientos que que vale la pena querer este querer volver a trabajar y derivado de estos cuestionamientos pues lo que intenté presentar en esta en esta breve en esta breve exposición pues fue justamente eso como usar una herramienta bueno otras herramientas propuestas como en el caso concreto lo es en silencio para poder este arrojar un poco de luz sobre no caer digamos en intransigencia este de lo que podría ser el sabio en la intolerancia en una visión dogmática en el sentido de que suponer que después de tantos años de vivencia ya este el mundo ya no va a cambiar y es así como lo consigo ¿no? entonces este derivado de esto pues intenté agregar otras herramientas conceptuales propuestas por Luis Villoro en este caso el silencio para arrojar un poco de luz a digamos a estas trivialidades que surgen concretamente de la noción de silencio muchas gracias José Luis este nos quedan 15 minutos les pido que sean un poquito más breves Gildardo si gracias también por la pregunta bien para clarificar precisar al menos para mí la pregunta no sé si la entendí bien es hay varios pensadores intelectuales este personas interesadas en lo indígena y y cómo estas conceptualizaciones de estas personalidades se relacionan o se cotejan con la de Luis Villoro ¿verdad? esa es la pregunta ¿o no? más bien más que este otros autores o pensadores que ya han reflexionado más bien frente a esos hechos de la historia que este que marcan una una diversidad amplia ¿no? de la de la conquista este o bueno sí puede haber ya autores sí muy probablemente ya hay autores que hayan justo hecho eso ¿no? de ampliar esa perspectiva como la de Villoro este hermenéutica de de lo que pasó en la conquista y de lo que ha pasado con los pueblos indígenas y lo que pasa actualmente este con los pueblos indígenas entonces sí los hechos y pues si conoces algunos autores que hayan hecho ese trabajo bien este obviamente que que el tema es la conquista de México la conquista española que fue hecho sobre los indígenas y cuál es este la situación en la emancipación actual de acuerdo a a de Villoro bueno mi respuesta no sé si sea la precisa la aceptada la solicitada pero bueno este pudiera dar en el sentido cometiendo la pregunta sí yo hablo de la conquista en relación con los indígenas por supuesto pero no hablo lo puntualizo nada más el hecho de la independencia y la revolución que hasta el momento actual los indígenas están siendo con el término que o los acontecimientos son de la historia de México que tienen relación con lo indígena con lo mexicano origen natural este es revelado lo dicen otros no lo dicen sí y ese es el aspecto principal que retoma Luis Villoro no solamente por supuesto que es allí inicia allí en los grandes del indígenismo en México realmente como sus palabras lo dijo y fueron solamente esas palabras mi obra filosófica toda mi obra filosófica ha sido pensada en ustedes así textualmente lo dijo en este homenaje de los 90 años que se editó en 51 todas las ponencias que ahí presentamos bien entonces el indígena lo indígena lo acontecido con el indígena es que lo han dicho indígenas y en la conquista lo que se dijo por parte de los españoles que era un infiel era malo obviamente para justificar la dominación española en la independencia el creo yo habla de que es un atrasado un inferior para este validar integración concebido por la conciencia que hoy hay en la revolución se le definió como para legitimar el mestizaje cultural lo dijeron españoles este y la 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 relación el cotejo con 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 yoro sería que dejar al indígena lo que acontece al indígena no ser revelado no ser dicho por otros sino ser revelante es la que él utiliza es decir que el indígena diga lo que es él desde él mismo es decir un reconocimiento de lo propio de lo valioso de sí que que es que es lo que significa un reconocimiento como un ser igual diferente y libre igual porque tiene la misma capacidad de determinar y conducir su plan histórico igual como lo señalé en la exposición en la presentación en el ejercicio de la razón que él llama razonable no racional que corresponde a la modernidad a la razón formal abstracta sino a la razonabilidad que está relacionada con lo experimental y ese reconocimiento se reconoce como igual porque tiene la misma capacidad para determinar si conducir su de un histórico es política social económica es muy peculiar su forma de y su proceso o latino en sus principios culturales propios las tres posiciones que escuché en todos ustedes y es con subyace a todas presentaciones que hicimos todos los de esta mesa con subyace de eso que para este es importante y es un sustrato esencial para para billoro entonces es diferente porque tiene unos principios culturales propios en los cuales va a desarrollarse su vida cultural y es y es un ser libre porque lo el orden su sociedad o gente y transformar conforme a sus principios y valores propios esa sociedad ese orden esa asociación da y que este esos principios éticos obviamente son algunos no los voy a aquí agotar pero si los principales que se mencionaron aquí mucho fue la justicia social la pluralidad cultural y la democracia comunitaria bueno este el tejo pues final que yo quisiera hacer entre otros autores pensadores intelectuales interesados en lo indígena los hechos indígenas lo que acontece con el indígena es que es dicho indígenas es revelado dice Villoro y que la propuesta de Villoro es que no sea revelado sea revelante el propio indígena decida en igualdad en diferencia en libertad es decir en un reconocimiento propio de lo valioso de sí su propio destino ser revelante decida el contrario a los otros que no son indígenas y que han dicho tiene que ser el indígena espero que haya sido cuando menos en parte que haya satisfacido la pregunta si nos dio más elementos para completar la perspectiva que presentaste Ismael contigo concluimos me parece muy importante tu comentario sobre todo esta relación entre creer saber y conocer y la vida cotidiana ese aspecto vivencial más allá del espacio filosófico del espacio de la reflexión que cruza con lo académico pensar cómo eso incide en lo existencial que es algo determinante para para la vida del hombre para su supervivencia y eso lo podemos rastrear en en la historia lo podemos documentar o sea tener estas tres coordenadas como 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 dije en la exposición es algo determinante y esa y esa mención que hiciste de la vida cotidiana me parece muy muy importante pensar que la filosofía no es algo que deba restringirse al ámbito universitario escolarizado de la academia sino que tenga que incorporarse a la vivencia y a la propia existencia como pasó con el existencialismo en que incluso esta pretensión de Sartre de usar el teatro como una forma de insertar la filosofía en la sociedad entonces la filosofía tiene que insertarse en la sociedad y la epistemología tiene que insertarse en el pensamiento cotidiano y eso es una labor que que vale mucho la pena hacer y que siempre hay riesgos de que eso se pierda de vista como el intento de quitar filosofía del bachillerato hace algunos años que afortunadamente no se logró y creo que otra vez hay algunas intentonas de poner que humanidad es uno humanidad es dos humanidad es tres y desaparecer filosofía se me hace algo patético no lo lograron la vez pasada y ahí fue muy importante el papel de la asociación filosófica de México de 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 mi maestro Gabriel Vargas Lozano por ejemplo pero pero sí es es una tentación mi padre por ejemplo que que era abogado decía pero por qué enseñan eso la gente tiene que saber leer escribir y hacer cuentas y ahora dicen no con inglés y computación ya le aumentaron dos pero como geografía como historia como filosofía qué cosa es eso y eso es muy recurrente hay gente que dice y eso qué es digo yo soy biólogo de de carrera pero también estudié la mitad de la carrera de de filosofía y yo me acuerdo como mi papá decía qué barbaridad biólogo yo era parte filosofía qué qué espanto en vez de estudiar algo serio y eso es muy común y es algo presente no nomás en México el pensamiento de derecha en todo el mundo es enemigo de de esas disciplinas entonces esto que mencionas de cómo insertarlo en la vida cotidiana se me hace algo crucial y determinante y creo que la manera como lo plantea Villauro la manera como está escrito este libro y otros más de él es una muestra de cómo debe incentarse la filosofía con con la vida cotidiana todo esto del indigenismo esta vinculación con el tema de la conquista que expuso el colega ya no es la filosofía este esotérica la 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 metafísica sino es algo que se tiene que aterrizar en problemas reales eh 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 concretos muchas gracias Ismael este pues con esto nos quedamos con la invitación a conocer la obra de Villauro el ejemplo su ejemplo de filosofía y a buscar conexiones entre la filosofía la ciencia y la sabiduría y la vida cotidiana les agradezco compañeros el haber estado en esta mesa número 4 e invitamos a los que están viendo esta transmisión a seguir con este encuentro interinstitucional sobre Luis Villoro en su centenario el día de mañana viernes la siguiente mesa es a las 9 de la mañana que se transmitirá por estos mismos días muchas gracias y buenas tardes al contrario gracias a ustedes gracias a todos buenas tardes